Señores, en estos momentos estamos bajo una vigilancia de tormenta tropical para las islas del Caribe, las Antillas Menores. Todavía Puerto Rico no está bajo esa vigilancia, pero se está observando bien de cerca este INVET 97L. De eso hablamos ahora del tiempo, en Lo Dijo Junior Muñiz. La onda tropical que se encuentra en las Antillas Menores está próxima a convertirse en depresión o tormenta, por lo que se emitieron varias alertas del tiempo bajo la NOA, la fuerte onda tropical, identificada como INVET 97L, ha seguido organizándose esta tarde y está a punto de ser una depresión tropical o tormenta tropical debido a la cercanía de este disturbio con el Arco de las Antillas Menores. El Centro Nacional de Huracanes en Miami la cataloga como de potencial ciclón tropical 5 y ha emitido varias vigilancias durante el transcurso de la tarde de hoy y noche de hoy. Puerto Rico aún, como les dije, no está incluido en esa alerta que emite la NOA y el Servicio Nacional de Meteorología. La vigilancia de tormenta tropical incluye a San Vicente, las Granadinas, Santa Lucía, Barbados y Martinica. En todo este trabajo está la NOA, Servicio Nacional y el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Hay una vigilancia de tormenta tropical que significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las próximas 48 horas. Explica el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se llamaría ELSA si llegara a tormenta tropical. El potencial ciclón tropical 5 se mueve rápido hacia el oeste, según la NOA. El sistema se está moviendo hacia el oeste, el noroeste, a cerca de 21 millas por hora, según la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica NOA, 21 millas por hora, unos 33 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento continúe con un aumento en la velocidad de avance durante el siguiente día o durante las próximas par de días. En la ruta pronosticada, el sistema pasaría cerca o sobre porciones de las Islas de Barlovento o del sur de las Islas de Sotavento el viernes y se movería al este del Bar Caribe. A última hora del viernes por la noche, se estaría moviendo cerca de la costa sur de la Española, República Dominicana y Haití el sábado, según el Centro Nacional de Huracanes. Los vientos máximos sostenidos de este fenómeno están cerca de 35 millas por hora, unos 55 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica algún fortalecimiento durante los próximos días, próximos 48 horas, y se espera que la perturbación se convierta en tormenta tropical esta noche o mañana jueves durante el día. El sistema debe estar entrando al Caribe el viernes o el sábado temprano, pasando por aguas al sur de Puerto Rico entre el sábado y el domingo. El Centro Nacional de Huracanes había notificado a las 2 de la tarde que las condiciones ambientales aparentan ser generalmente favorables para este desarrollo continuo y es probable que se forme una depresión o una tormenta tropical el próximo día o dos días, mientras que el sistema se mueve hacia el oeste y noroeste a unas 20 a 25 millas por hora. Los intereses de las Antillas Menores deben de seguir de cerca el pronóstico de este sistema, ya que hay advertencias sobre su potencial ciclónico tropical, un ciclón tropical, acompañadas de vigilancias de tormenta tropical para las partes de esta área, que son probables que se emitan durante la noche, lo que queda de la noche y la madrugada de mañana jueves. Vamos a estar bien pendientes, señoras y señores, no está de más estar preparados para el alcance que pueda tener este sistema. Lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestra programación, nuestro contenido, suscríbete a nuestra página de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, en todas las redes sociales tenemos presencia. Lo dijo Junior Muñiz, este es el concepto para ti. Gracias.